En el campo de levantes Entre palmas y alegría Cantaba la zarzamora Se lo pusieron remote Porque dice que tenía Los ojos como las moras Le abrió primero un tratante y olé Y luego fue de un marqué Que la llenó de brillante y olé De la cabeza a los pies Decía la gente que si era de hielo Que si de los hombres se andaba burlando Hasta que una noche con rabia de celo A la zarzamora Pillaron llorando Que tiene la zarzamora Que toda hora llora Que llora por los rincónes Ella que siempre reía Y presumía De que partía los corazones Y el querer Hice la prueba y un cariño Conoció Que la traje Y que la lleva Por la calle del dolor Los flamencos del colmán La vigilan a las horas Porque se han embestillado El saber Que desgraciado Que embrujó A la zarzamora Cuando sonaban las voces De una copla de agonía Lloraba la zarzamora Más nadie Más nadie nabas razones Ni el infringo Le sabía De aquella pena Traída Pero una noche A levante Yolé Fue a buscarla A una mujer Cuando la tuvo delante Yolé Se di pero no sé qué Y aquello que hablaron Ninguno sabía Más la zarzamora Lo dio llorando En una coplilla Que pronto corría Y que ya la gente La va publicando Que tiene la zarzamora Que todas horas Llora Que llora Por los rincones Ella que siempre reía Y presumía De que partía Los corazones Y el anillo de casón Me vinieron a decir Pero ya le había besado Y era tarde para mí Que publique Mi pecado Y el pecer Que me devoró Y que tomé De la Al saber De que te desgraciado Te embrujó A la zarzamora Que tiene la zarzamora Que todas horas Llora Que llora Por los rincones Ella que siempre reía Y presumía De que partía Los corazones Lleva Y el anillo de casón Me vinieron a decir Pero ya le había besado Y era tarde para mí Que publique En mi pecado Y el pecer Que me devoró Y que todos Me den De la Al saber De que te desgraciado Vuelta La zarzamora De que te desgraciado De que te desgraciado